También están reclamando por los heridos que necesitan asistencia y urgente, esto es, en Gaza. Estamos hablando de más de 12.000 personas que están en situación extrema. Médicos sin frontera lo anunció, justamente, que 12.000 personas están heridas con necesidad urgente de tratamiento especializado. Siguen atrapados en la franja de Gaza e instaron a que Israel permita su evacuación. En un comunicado destacaron que al menos 4.000 del total de heridos durante más de un año de la guerra en Gaza, estamos hablando de 98.000 personas, necesitan cirugía reconstructiva, como es el caso de una docena de niños y niñas que reciben tratamiento desde hace varias semanas en el hospital especializado en Amán, Jordania. La situación que se vive en Gaza en estos momentos. Gracias por ver el video.